¡Suscríbete al canal! No, solo tenía un antiaéreo de esos y uno de morteros. Y al lado la base. Sí, bueno. Pues eso no tienes que ponerlo, por ejemplo, tan junto. Y tienes que poner defensas alrededor, no que cuando te haya atacado ya defenderte de ello. Tienes que adelantarte a lo que hagan ellos. A ver... Ve para abajo. Paso del centro y ve para abajo. Este mapa no me suena. No, yo creo que a ti no te ha salido nunca. Una nueva sección de infantería está lista para el combate. Bueno, y el abre... Ni lo he desbloqueado. Pues mejor, porque para todos los tanques pesados que tienen ellos no mereciera pena desbloquearlo. Espacidad, venga. Tenemos que asegurar esta zona. Ay, joder, pero quema perder tanto, macho. Perdemos tantas veces. Bueno, yo por lo menos pierdo tantas veces. Es duro, eh. Dotación de ametralladora lista y a la espera. Se está creando un nuevo puesto de mando de pelotón. Los trabajos de construcción de un nuevo puesto de mando de pelotón han acabado. Joder, ¿quién ha sacado ya un mortero? ¿Ellos pueden sacar morteros? ¿Tú también? ¿O tú no? No, no, digo mi aliado. Mi aliado, el americano ya sacó un mortero. Sí, porque tiene morteros al principio. Uy, pues viene fenomenal. Estoy enfrentando a dos en el centro. Me encanta esto. El tío que es ruso, ¿estos aliados? Sí, yo es que dos rusos al mismo punto no es bueno. ¿Tú los rusos qué? Que dos rusos en el mismo punto nunca es bueno. ¿No? No. Sobre todo dos que no están comunicados. Vale, me haces falta otra machine gun. Cuanto se pueda. Si puedes atacar por el flanco al centro me vendría puta madre. Con un pelotón puedo. No, entonces no. Tengo un pelotón disponible. ¿Qué pasa con el americano? Que está muy apañado el tío. Que va a jugar. Joder, que bien. ¿Eh? Que, que bien. A veces hay algunos que saben. Help North. Sí, porque he dejado de atacar. Mira, he ido al centro. Ellos han necesitado poner dos unidades contra mí para pararme para no ir al centro. Necesito otra metralladora. Necesito otra metralladora. Necesito otra metralladora. Venga, si ya no me estás viendo. No me toques los cojones. ¿Puedes añadir un soldado adicional a los pelotones de infantería? Joder, macho. Qué caro es todo. Me falta... Me falta un pelotón. Ah, que están aquí, joder. ¿Me ataca? Voy a atacar. No, no, no. Le digo a mi infantería, perdona. Que he pensado en alto. Help, help. Pero tío, no me ayuda hasta a mí. Cacho cabrón. Acabo de eliminar una metralladora y tú estás ahí mirando. Me voy a acercar por ahí. Voy a ayudar al americano. Que tiene pinta de saber. Joder, macho. Retira esa unidad. Retira esa unidad. Cuando las ves en esos problemas, las retiras directamente. Porque van a morir. Una tontería tenerlas. Vamos, ahora me trae esta mierda. Pues ahora los pies son útiles. Ahora, ¿no? Ahora. Ahora queremos pies. Pues sí. Ahora no queremos pies. Ahora queremos pies. Está persiguiendo el puto cochecito este de mierda. Yo sin pies ni nada. A ver. Habrá que coger un pie. Venga, coger pie. Vamos a volver ya con los pies. Espérate, no. Primero. Restauraros. Esticamos un ingeniero. Listo. Venga, vámonos. A por ese retrasado. Que va durito. Que va durito por la vida. Que va durito por la vida. En plan de... Te meto. Anda. Pues ya... Ya no es tan durito. Venga, vamos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya se pueden construir emplazamientos para Bofors. Vale. Se pueden construir emplazamientos para Bofors. Pero necesito un Ingenierix. Vale. Tengo el apoyo del americano. Dale, dale, dale. Vale. Necesito granadas. Nueva sección de Ingenieros esperando órdenes. ¡Ja, ja! Hemos capturado la posición. ¡Hemos capturado la posición! Adiós. Se están dando a la infantería granadas de más potencia. Vale. Necesitamos, necesitamos, necesitamos... Bofors estaría muy bien. Emplazamientos listos para defender la posición. Listos para montar un vehículo de mando y solicitar apoyo aéreo. Venga, esos Ingenieros. De moda. Cultura de eso, por Dios. No podremos aguantar mucho tiempo. ¡Hala! Los dos de golpe me han matado. Venga. Vamos a por ese puñetero mortero que me tiene harto. Vamos a por eso. Por Dios, bendita. En presente, arrebinada. Fue. Ya está. ¡Vamos! 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 Vale, venga Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Más infantería Uy, ¿y estos? Eh, necesitamos ayuda, eh ¿Qué pasa? Nos están atacando a la bestia Nosotros también estamos atacando a la bestia aquí Nosotros estamos atacando su punto Vale, pues es una letra de hora Que va a ser que no me vas a pillar Comprendido Están atacando uno de nuestros emplazamientos A ver, ¿dónde está mi gente? Aquí Venga, reunión Punto de reunión aquí Se está construyendo un nuevo puesto de mando de la compañía El enemigo ataca una de nuestras posiciones Otra vez Pero, pero, pero En serio En serio no tienen vergüenza ¿Qué pasa? Nada Que me están metiendo aquí ingenieros Que deben tenerlos en la puñetera esquina En plan coreano Otra vez ¿Puedes apoyarme un poco con alguna unidad de solta que tengo? Lo cierto es que voy a intentar atacar Bueno, pues intento atacar Haz algo para que me dejen en paz a mí Sí, porque es que no sé con qué demonios Acabo de ver ya Primer Stug Vale, mortero alemán eliminado Vamos a reparar Vamos a coger un pack Debería tener por aquí otra unidad Vale, sí Cromwell o Firefly Si es entre esos dos, Firefly Vale Sacando Firefly Oh, mierda Miren los lanzallamas De los huevos Vale Hemos codido Hemos Los hemos parado Los hemos parado Los hemos parado Venga, muchachos Al ataque de nuevo Usted Avance hacia allí Como bien dice Nos vendría de puñetera madre S Hostia Que me han copado Joder, chaval No Me han rodeado tanto de unidades Que no se podía mover Vale Y yo debería tener Infantería Aquí Aquí está llegando Venga Firefly Vamos Y metemos los cohetes Vale Ya empezamos con los cohetitos Vamos allá Vale Y me han matado todo Prácticamente Voy a sacarnos La tontería Vamos a sacarnos Eso digo yo Ponle un poco De ganas Joder Mierda Voy a perder Firefly Adiós Firefly Muy bien Se los ha acercado mucho He ido por el cohetero Pero estaba El requete Protegísimo Vale Ahora ya lo sé Vamos a ver Hay que sacar Bueno No tengo municiones Me cago en su padre Uff Me viene un Piat Un Piat Por favor Un Piat Están viniendo por Mirasolina Pues haciéndela Lleva Lleva antitanques Y cosas así Lleva antitanques No tengo nada No tengo antitanques Pues los haces Pues es para cuando Salgan Ya he perdido Pero bueno Vamos a sacar Un Cromwell Aunque sea El enemigo ha destruido Un puesto de avanzada Están atacando Uno de nuestros Emplazamientos Puedes usar Morteros Lanzayamas Para atacar Estructuras Enemigas Tomar por culo Para que vuelvas Hay un fantástico Cromwell Listo para la acción Pues venga Cromwell El enemigo Ataca Una de nuestras Posiciones Si Esos cohetes Han sonado Que eran para mi De hecho Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó A ver Más infantería Bueno no tengo Tengo para Tengo para Tengo para atacar Un huevo Tío me está sacando Stuarts Este Si tiene Antitanques Da igual Que saque Stuarts Es bueno Contra Infantería El Stuart Si No te ha sacado Un Stuart No te quejes Tú también Vale vale Bueno 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 Lo que tenéis aquí chaval Donde El nimno este Y tu Todo 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 T34 De estos Menudo Es bueno el Nino ese O que Que va Está haciendo Spawn De cosas Simplemente No está bien Vale Aquí está el otro Cromwell Vale Intentaré Estar en Situación De ataque Lo antes posible Vamos a coger Una metralladora pesada Sí pero ahora Con que capturáis Yo tengo En falta Digo Ah vale Digo Que me ha hecho gracia Digo Una nueva sección De infantería Está lista Para el combate ¿Dónde es esa explosión? Ah aquí arriba Que estoy lanzando Covetos yo Ah muy bien 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 lanzado Yo me voy a ver En situación De atacar Muy pronto Solo me falta Una infantería Y me tiro Para adelante ¿Qué es esto? Comandante en tanque Mejora La precisión Y la visión Pues sí sí Venga venga Quiero un comandante Vamos ahí Voy a atacar Voy a atacar El sur Mierda Vale Más cosas Otro con Will Ay que pena Me han matado La ametralladora Y no sé ni cómo Estoy atacando Chubase Pues ataca A ver si los echas Para atrás Vale Me lanzan cohetes Busca ese vehículo Lanza cohetes Y destruyelo Debe estar ahí detrás De toda esta infantería Que está saliendo De todos lados Ah no mira Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene La caballería Me largo Espero que Espero que Mis cronwells Sobrevivan A la huida Dale 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 Le faltaría Que se retire A base Directamente No hagas eso De que se vayan A pata No si me da tiempo No Tú dale Porque lo vas a perder Al final con la tontería Si lo he hecho Lo he hecho con todos Menos con unos Que iban bien No es porque vayan bien O mal Es por la situación En la que están Vale Aquí tengo Bueno Espero que eso Haya quitado Morraya De encima Para ti Algo Creo Te ha dado un respiro Un poco Si porque han tenido O sea Le ha El aliado Le ha ayudado Con un montón De infantería Que ha traído O sea Que eso Seguro Y además Oh oh Venga tronco En serio Todo un pelotón Hombre no 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 exageremos Hasta que recupera La infantería Va a pasar un ratito Estampadores Listos Mensaje Recibimos Una sección De soldados De infantería Ya está Entrenada Partido está muy Igualada Y a lo largo Vamos a terminar Perdiéndose Ya ¿Tú crees Que podréis Conservar Esa estrella A lo mejor A lo mejor Si Yo voy a lanzar Un ataque Otra vez Si puedes venir Al norte Y darnos A atacar Ataca al centro Mejor No no Norte El centro Es muy difícil De atacar Pero el norte Lo tenéis Ya No Porque hay que atacar La estrella De aquí La estrella El punto De ahí Si no No conseguimos puntos Pero como Como maniobro Para llegar hasta ahí Pues por nuestra madre ¿Si? ¿Les protejo este lado? No coño Pero no mandes todo Manda una Yo que sé ¿No tienes nada? Si, si, si Tengo Voy con una buena Tropa Bueno Se ven cohetes Un enemigo Tiene cohetes Y mi aliado Lo único que hace Es retirarse Venga Llegan los refuerzos A ver A ver Vale Estoy por aquí Llegando No se me ves Lo has dejado Sin defensa No, pero no te metas Por ahí No te metas por ahí Que hay enemigos No te metas por ahí Vale, vale, vale Cuélate por el lado Que me estoy colando yo Y métete donde estoy yo Que están atacando Con un Con un panter ¡Hostia! ¡Qué panter! Ni que niño muerto Bueno, 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 bueno Vaya ola de Vaya cacho de ataques Que estamos formando ahora Necesito ayuda Ya, ya, ya Llega la caballería Chaval O sea Hay atasco Van tantos tanques Es que hay atasco Hay atasco de tanques Chaval Uff Qué mal lo he pasado Venga, coño Ya estamos aquí Hoy va Al sur se está desarrollando También una buena Están haciendo un ataque masivo Sí Allá vamos A por todas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no Se retiran Se retiran Vale Me están coheteando a mí ahora ¿O qué? No, me están coheteando Esa dotación de armas Está bastante muerta Bueno, voy a dejar por aquí Voy a dejar por aquí los Cromwells No, no, llévatelo Bueno, no sé Podrías llevar dos Cromwells a tu lado ¿Sí? ¿Resistes? Sí, yo resistir Resisto Bueno Un abre Voy a sacar el abre No tendrás Joder, yo qué sé Aquí también hay un ataque mediano Bueno, si Se están preparando Para un ataque en Tula Por Dios El de los tanques ¿Qué pasa? Nada, que me está Que quiero atacar Con lanzacovetes Al... Vamos, dale un poco de ganas Cargado y listo Vamos, nuevamente Y nos vayan a dar las uvas Jeje, tengo un abre Dispara Hostia, tú Ahí va, se me ha flipado el abre Se me ha flipado el abre ¿Tú has tirado? No, tío No lo he tirado Se me ha flipado el tío Vamos a ver Si tú le das a atacar una posición Él va a atacar la posición Piensa un poco Joder Ay, Dios Están, están atacándote a ti Claro, yo lo veo Cacharro de mierda Cacharro de mierda Uy, que están atacando sin mí Eso ni hablar Joder Acabo de matar Mierda seca Joder, pero macho Es que El ruso este, tío Es como Atila, tío Es que Arrasa por donde tal Y sale corriendo Y me deja a mí solo Se dejo puta Tío, este ataca Lo ves, tío Pierde un montón de unidades Y se va Así lo hace todo el rato Que también está bien No, tampoco está tan bien Mierda Mierda Mierda, voy a perder Un puto abre Venga, echa a correr Echa a correr Echa a correr Echa a correr Por Dios Necesitamos Toda la infantería Que la tenemos aquí aburría A ver A ver Tengo mazo de gasolina Pero mazo Así que venga A sacar aquí Un firefly Como algo Para un pino Un churchil o algo Pero tengo que reposar El hojaldre Y sacar Piat 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 Coger todos un piat Ahí voy Venga Todos piat Adelante El enemigo tiene 300 puntos Reparamos Esperamos a Al churchil El churchil nos va a hacer De tanque Reparad eso Dejaos de mierdas Ingenieros pesados Vale Ya está llegando aquí Vamos por ahí Listo para entrar en acción Llevándose la nueva posición Vale Vamos a ver Vamos bien ¿No? Estamos a la espera De órdenes Capadores Esperando Hora terminada Hora imposible Vale El pib sin ese Que pena Coño Le voy a apoyar Vale 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 Vamos a ver En cuanto me salga El churchil Me tiro para adelante Vale Vale Este está tirando para adelante Ya Vamos 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 Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vale He conseguido que sobrellevan. ¡Vamos, por allí! Pelotón destruido. Vale, hombre. El enemigo no cede. Quiero tomar uno de nuestros puntos. ¡Aquí lo haces en marcha! ¡Hacen los pedazos! ¡Controlad los ministros! ¡Nos los han cortado! ¡Nos disparen! 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 ¡Fuego! ¡Nos disparen! ¡Marcadlos a todos! ¡Puip! ¡Nos disparen! ¡Nos disparen! ¡Nos disparen! ¡Nos disparen! ¡Disparen! ¡A esos canallas! ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡Intentan flanquearnos! ¡Fuera puntería, artillero! ¡A toma por culo! Ya he hecho lo que quería. Me largo. ¡Un cabrón! ¡Están al marco con los zancos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nos disparen, muchachos! ¡El enemigo nos ataca por el flanco! ¡Expominados! ¡Están intentando acercarnos por los flancos! ¡Y si se te ponen en medio de los aplastas! ¡Va el ejército tanque ruso a tu lado! ¡No! ¡Si! ¡Ya está! ¡Ya está sofocado! ¡Hemos conseguido la estrella! ¡La tenemos! ¡Bueno! ¡Eso ya la tenéis! ¡Sí! ¡La tenemos! ¿Vos la estáis perdiendo? ¡No! ¡Me refiero a la del centro! ¡El centro la tengo! ¡No! ¡Sí! ¡Mírala! ¡No acabáis de perder ahora mismo! ¡Ah, vale! No, me estaba confundiendo de lugar! ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Aquí el corpuelo! ¡Vamos! ¡Volvamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 Volvemos Volvemos a por ello Hostia, chaval Ojalá tuviese algo de artillería ahí Ya voy yo Ahí va Voy a perder uno He perdido dos tanques He perdido muchísimo Y no he perdido todo de milagro Mira al verde Que judío masónico, chaval Puedes usar morteros lanzallamas Para atacar estructuras enemigas Se ha ordenado un ataque con un mortero lanzallamas Cacharro de mierda Ahí va Ahí va Joder, he perdido un pelotón sin darme ni cuenta Vale Vale, tenemos Firefly Toma, he matado un montón Vale Vale Joder, se la está liando parda, chaval Se la está liando pardísima ¡Qué hijo de satán! Menudo es el tío Y se van ahora como si nada, ¿sabes? Han dado todo el porculo que han podido Y ahora ya Pues vamos a ir, vamos a entrar Organizadamente Eso sí, ahora necesitaremos pronto más infantería Aunque ahora no tenemos Puesto de avanzada Ahí va, ¿qué me han hecho? Hostia, tengo que proteger No, tengo que proteger la estrella Sí, 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 ya Lo marco yo para que se den cuenta Nuestros compañeros Sí, pero también es interesante lo que están haciendo De tomar la estrella del centro Y yo he conseguido tomar la posición esta Que era importante, ¿sabes? Me han robado un Piat ¡Qué cabrones! Tú por aquí Tú por acá ¡Joder! ¡Vaya hostias! ¡Mete el Firefly! Te lo digo Hostia, ¿hemos ganado tú? Hostia, pero es que el ruso ese ¡Qué máquina tú, eh! La ha liado con los tanques En vuestro lado En el mío Hasta que no ha sacado tanques No ha hecho nada útil Sí, la verdad es que al principio Te las has visto muy putas Bastante, porque el tío sacaba Suas ametralladoras Y no sacaba ningún tanque Manda a una casa Digo, no sacaba ningún infantero Niebla en Londres No vale Joder A ver la puntuación Estoy deseando ver Lo que ha hecho el PAO ese Tiene que haber sembrado el caos A más no poder Lo de los tanques Esos no eran normales, macho Porque es que no tenía infanterías O antes tenía tanques No tenía ni ingenieros Todo te ha hecho 34 Mira, 36.000, chaval Ah, no, pero mira Mi americano ha hecho más Y el que más ha matado del equipo Soy yo Sí No, de hecho Soy el que más ha matado de la partida Y tú y yo Somos los que menos hemos perdido Sí El patrón disciplinario La verdad es que He intentado ser bastante prudente Pero la verdad es que he tenido suerte De que me han Apoyado Me han apoyado bastante El americano este también Tenía coco también El tío Al final de la partida yo era que teníamos fondos de recursos Porque como no podía El ninpo este El ninpo este Es que es coreano Maximus Nivel 100 ahí con todo ¿Lo has mirado? Sí Había un coreano también en el otro equipo Steiner Steiner Traiga y más Fígelein 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 Fígelein